El Gobierno no comparte la decisión del Tribunal Superior sobre Valerio y carga contra el PP por el Consejo General del Poder Judicial. Fejo está dispuesto a renovar el CGPJ si se cambia la ley de forma simultánea. La ministra de Educación, Pilar Alegría, señala que primero hay que nombrar nuevos vocales y después se podrá dialogar. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado no es un ejemplo de la separación de poderes. Voy a reiterar lo que siempre dice este Gobierno, respeto a las sentencias, aunque en este caso no la compartimos. Y además les diré algo más también desde el respeto. Es la primera vez, la primera vez en la historia que la justicia invalida un nombramiento realizado por el Gobierno. Además, a petición de una denuncia de una institución privada. Lo reitero, máximo respeto, pero esto tampoco es un ejemplo de la separación de poderes. Estas palabras de alegría tienen lugar una semana después de que el Tribunal Supremo anulase el nombramiento de la exministra socialista como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumple con uno de los dos requisitos que exige la ley, el de ser jurista de reconocido prestigio. Además, la ministra portavoz ha rechazado la propuesta del PP para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial y a la vez, reformar la ley para cambiar el sistema de elección. Así ha señalado que primero hay que nombrar los nuevos vocales y después se podrá dialogar. La posición que mantiene el Gobierno es la misma posición que mantiene la Comisión Europea. Y fue muy claro ayer el comisario. Primero, renovación, cumplimiento de la legalidad, cumplimiento de la Constitución. Y después, posteriormente, se podrá dialogar. Pero en primer lugar, lo venimos defendiendo desde el primer momento. También lo defendía el Partido Popular desde el año 2001. Y ayer, repito, el comisario fue claro, contundente y taxativo. También Pilar Alegría ha pedido al PP que deje de elevar sus sustracciones a las instituciones europeas porque a su juicio está acumulando una cartera abultada de derrotas.